¿Qué sorpresas tendrás y qué cara pondrás con el álbum privado de Platanito? Imagínense la primera fotografía, va a estar muy sencilla. Imagínense que van a una discoteca así de mucho caché. Es el mejor antro de Las Vegas, ¿ok? No van a bailar, van a estar sentadas, ¿ok? Entonces, esas son las sillas, por favor, siéntate. Villalpando, préstale ese vestuario, por favor. Ese es el vestuario. Oye, espérame, ¿no? ¿Qué iba a ser? ¿Súper elegante? Ah, porque es la fiesta mexicana, entonces ustedes deben de... ¿Ves que se ponen así? Sí, claro. Bien mexicanas, gracias. Le invitamos la botella. Sí, claro, claro. Entonces, ahora sí, muy sexys porque están en la discoteca, están ligándose a la gente que está ahí. Y vamos con la fotografía. ¿Están listas, muchachas? ¡Perfecto! Gracias. Vamos con otra fotografía, ¿ok? Imagínense que están en su casa, ¿ok? Ustedes están en su casa, están muy agudos. Mayra, tú debes de estar más adelante en tu casa. Ah. Así. Ajá, muy bien. Y están revisando las flores que están... Miren qué hermosa, es un florero, entonces ustedes van a estar revisando el florero. Ok, vamos, así están perfectas. Aquí traje el plumero. Ah, ok. Ah, dale, ese es un plumero. Ay, Platanito, ¿estás seguro que esto está así? Sí, es que se le perdió en las primeras, pero yo en Photoshop le pongo las plumas. Ah, muy bien. Sí, eso lo vamos a arreglar. Bendito Photoshop. Ok, ¿están listas? Y vamos con la fotografía. Hay una florecita que huele raro, entonces, Mayra, busca, tú Marisa, busca qué florecita es la que huele feo. Ahora, haz cara de fuchi y... ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Excelente fotografía! Vamos con la que sigue, muchachos. ¿Qué creen? Ahora van a misa. Se deben linkar porque ya están rezando. Son muy buenas, son muy buenas y están pidiéndole a Diosito que esta sesión salga hermosa. Sí, sí. No, Diosito está para el otro lado. Ándale. A ver, comadre, no me la vaya y yo a rasurar con los cabrones. Ahí está. Ok, y ahora sí, cara de sufrimiento y... ¡Por favor! ¡Perfecto! Muy bien, quedaron buenísimas.